Y una plática mucho más a fondo, pero creo que aquí lo importante es observar, desde mi perspectiva, que, bueno, después de la pandemia, literal, el mundo ha cambiado. Y, obviamente, el espectáculo, el entretenimiento, el deporte, la economía, bueno, todos los factores propiamente sociales han ido cambiando, pues, precisamente a razón de esto. Y en el caso del cine, pues, bueno, nadie iba a las salas de cine precisamente por la enfermedad durante un largo periodo. Y, bueno, ahora con éxitos taquilleros, como, bueno, empezó todo esto con Top Gun, si mal no recuerdo, el año pasado, con un actor también sumamente famoso como Tom Cruise. Y, bueno, y después ahora con este fenómeno que le llaman el Barbenheimer, que es una contracción de dos palabras, de Barbie y de Oppenheimer, que es otra de las películas que se estrenaron, pues, irónicamente, el mismo día, el 20 de julio pasado. Y que son, pues, son las películas más taquilleras actualmente, pero creo que en el caso concreto de este fenómeno rosa, como es Barbie, todo mundo, vemos que todo mundo ahora viste de rosa y tiene factores alusivos de, pues, tiene que ver precisamente con esta inquietud de, pues, de los medios de comunicación. Pero también hay una inquietud que particularmente yo quiero resaltar y que tiene que ver con la idea de la película, que es ser lo que tú quieras ser. Y creo que más allá de eso es un gran mensaje para la juventud, para la inclusión, para todos los factores que engloban también todo lo que tiene que ver con estos fenómenos también de derechos sociales y de luchas que se han ido llevando a cabo y que se llevan a cabo. Y creo que la inclusión es, en mi opinión, el punto más importante de todo este fenómeno. Creo que es importante hablar de la inclusión, Rodrigo. Creo que hay muchos debates que ahora mismo están sobre la palestra en España, en Francia, en el viejo continente en su conjunto y en América Latina comienzan a llegar sobre la definición del ser. ¿Es lo que es o es lo que desea ser? Aunque pareciera un juego de palabras, hay situaciones ontológicas muy profundas que tienen que ver con estas definiciones y este tipo de fenómenos ponen en el candelero precisamente esa discusión. Sí, creo que aquí la parte importante, más allá por supuesto de que puedas ser fan o te pueda gustar de alguna forma la muñeca, etcétera, o lo que representa o lo que quiere decir en una película como esta, creo que lo importante es que más allá del sexo, de la religión, de la nacionalidad, del color de piel, del lenguaje, etcétera, más allá de eso, lo importante es que los seres humanos somos seres humanos y técnicamente y objetivamente debemos de ser parte de todo y creo que este es el gran mensaje o la gran discusión de fondo, como bien dices, es una discusión que cada vez se lleva a cabo en más espacios geográficos en el mundo, pero creo que es una discusión bienvenida y en esta bienvenida de esta discusión, creo que vale la pena escuchar todas las voces, pero también todos los sentimientos. ¿Crees que el cine y los aparatos mercadológicos y desde luego la financiación que este tipo de cintas ofrecen a las compañías, tanto realizadoras como distribuidoras, sea el terreno propicio para este tipo de discusiones? Creo que, bueno, podemos decir que estas discusiones en un primer término, hace no muchos años, me atrevo a decir, no, no existían. Y digo, más allá, por supuesto, de un aparato mercadológico sumamente importante, creo que la razón por la cual sea una discusión tan importante como la inclusión, creo que tiene que ser bienvenida. Por supuesto, se deben de hablar también en las casas, en los salones de clases, en las empresas, en las instituciones, en las familias, pero también más allá de dónde provenga la discusión, creo que es una discusión bienvenida y debe de ser fortalecida también en todos estos sectores sociales para que las diferencias no sean diferencias. Y creo que lo más importante es que estas discusiones fortalezcan, de alguna forma, esta inclusión, esta tolerancia, pero sobre todo esta necesidad de ir más allá de estos estereotipos que creo que no nos llevan a ningún lado. ¿Estereotipos o naturalezas? Digo, ahí habría una gran discusión, pero más allá de esa discusión, creo que es una discusión bienvenida. Yo estoy a favor. Si bien es cierto, a lo mejor no es el lugar propiamente apropiado para llevar a cabo estas discusiones, siempre que existan estas discusiones, que niñas, niños y, por supuesto, edades desde muy pequeños puedan tener la posibilidad de platicar esto, creo que esto va a ser benéfico a lo largo de sus vidas. Entonces, Rodrigo, como siempre, es un gusto platicar de este asunto y también de otros temas contigo en este espacio que hemos denominado Sociedad y Política. No, al contrario, estaré muy agradecido con el espacio, con tu amistad, por supuesto, pero también con esta posibilidad de platicar de muchos temas que son importantes y que creo que vale la pena irlos fortaleciendo. Un gran abrazo con cariño y saludos a todos los radioescuchas. Gracias. Es la voz de Rodrigo González Ilescas, analista, experto en administración pública. Mire que estos asuntos son harto delicados. No es cosa menor, no es cosa sencilla. En esto puede irnos la extinción de la humanidad. Y en esto hay intrínsecos otros asuntos, la pérdida de valores, la pérdida de identidades, la pérdida de una estructura social como la conocíamos, con sus bemoles, sí, con sus críticas muy severas, pero hay algo que no podemos deshacer. Bolívar decía en sus tiempos de alzado, de libertador, cuando su ejército estaba desmotivado, cuando su ejército estaba diezmado, cuando estaba a punto de claudicar, él decía tenemos que luchar, tenemos que seguir adelante para conquistar nuestra libertad. Y si la naturaleza se opone, haremos que nos obedezca. Y la naturaleza se lo llevó. Se murió. Falleció. Vio sí consumada la empresa, pero no con esa grandeza quizás que en vida pudiese haber merecido. La naturaleza es lo que es. Y eso no lo podemos deshacer. Entonces, este tipo de eventos, este tipo de películas, ponen en el candelero, ponen en el crisol, la oportunidad de discutir este tipo de asuntos. Pero la tendencia mercadológica, el uso de este tipo de argumentos a nivel comercial, invade lo que de manera sociológica debiéramos estudiar y escudriñar. Y la pérdida de valores genera que ahora mismo no nos estemos ocupando como sociedad en defender a las mujeres, en procurar construir un mundo libre de violencia para las mujeres. Ayer, en Guajua, Pan de León, alrededor de las cuatro de la tarde, fue descubierto el cadáver de una mujer que fue golpeada hasta darle muerte. En un primer piso de una edificación de departamentos fue ultimada. Hay rastros de sangre en este primer piso y en toda la escalera. El cadáver de la fémina, de la víctima, yacía entre troncos de palmera, tapado con una sábana. La escena es dantesca, el relato es triste y es también indignante. ¿Cree usted, y eso se lo dejo a nivel de consideración o de pregunta, para el análisis personal, usted siempre tendrá la mejor opinión, que antes de defender las diversidades y la multiplicidad de tendencias, ¿no es importantísimo que nos ocupemos de una realidad tan violenta como esta? Del asesinato de mujeres. ¿Sabe qué pasa cuando matan a una madre de familia? ¿Sabe qué pasa cuando matan a una hija? Se quiebra nuestra sociedad, se rompen las familias, y las familias, hoy por hoy, son el corazón de la humanidad. 12 con 24. Anuncios.